Salimos a zumbarla, a patrullarla Y con el comandante Traigo mi arma, una R larga Vine el chisteado de mente Salimos a zumbarla, a patrullarla Y con el comandante Traigo mi arma, una R larga Vine el chisteado de mente Nunca se desarma Otro bandido con la tropa al arma Traigo un 50 a esa mamada brama Vengo bien equipado día y madrugada Pinche poniente ya lo visto en llamas En todos los sectores la sembramos pana Banderas y unos parches a la mexicana Ya con reporte vengo en caravana Dijo Satanás, mándame más te tardas Ya vino por mí y es mi deber, me llama Me puse el casco pa' la cuarteleada Ya en el mero momento el pinche casco baila Aquella vez era opaca la mancha Aquel pinche blindado dejamos sin marcha Y traigo un ráfago que no se atranca Próximamente un pinche lanza papas Tres y ponle un 5 junto a los llamarca Siempre que a las 6 iba enojado no me habla Me mueve el tiempo luego a mí no más me llama También soy pocas palabras Mataril en el jale yo soy bien chaca Mandeo cuando quiero donde quiera que esté Donde quiera que esté Se endemonia mi patrulla de la cuch te apesté De la cuch te apesté Mía palo sin té Del mando chiricoazo soy el traca Ponte verga porque también te llevo de corbata Aquí venemos en la lata Cuatro por cuatro laminada y no es barata Y trata de escaparte Pa' que mires que voy a encontrarte Y trata de escaparte Pa' que mires que voy a encontrarte Y traigo mi cuerno de Lucy Pérez 20-21 bien malota la H&N 0-0-0-66 lo tiene Las negras mate ponte vergas ahí viene No le pise porque lo alcanzamos sin berrinche Aquí lado traigo al mando y si me dice Un pinche 50 va asomando las narices Palto ponzo en el remix con mi cuernito El mando saca su R-15 De todas calaveras las señales De las seis los principales Yo era cien también anduve con centrales Me jalaron mi apa ya te la sabes Pregúntale al chiricoazo y en el nombre del chamuco hago un desmadre Subiéndome a la troca inevitable Hacen que me endiable Pues con lavada estos me pasan cables Todo el día entre la pólvora y metales Chisqueados suelen apodarme Esta no la suelto ni para acostarme Andamos a la vuelta y con copia cuidarle Aquí sobre la nueve o hasta que me aguarden Lo que me ordenen y manden Artillado fuerte Por eso barreteo lo que se atraviese Controlo y hasta solo le salgo de frente Hasta que el fuego empiece La chamuquiza no creo que cese Zumbamos al vergazo y siempre Al puro saconazo a quien matar o mueres Seguro a mi patrulla subirte no quieres Del amigo tengo los poderes Todo marcado, mi sicario embarretado Un troco, un bastardo, mi zanjudas tatuado Claro, encima van los que marcharon Uno que otro que se fue y no ha regresado Raro, amigo, pero no hay paro Gabacha salado Grifo siempre, nunca envergado Loco, yo soy el chisqueado Y Simón, aquí la vengo zumbando El pollo, otro demonio, embelicarse es parte de él El choco, la tercera barretera que les va a meter Mugli, sobres, pégate, vaciales esa madre Los alfa saben que en la raya dar la vida es clave Una acá estamos mamalón encima de mis llaves En la platina un buen potrado, el loco te los barre La 05 es el bebel que fue la 100 ya caile El Morris desde adentro, solo muerto, dejo de tirarles Mexi 9-4, las de Sánchez, no les dimos chance La tropa del infierno dio a notarse Un tracateo de mi parte Sonó con madre el barredario Dicen que empecé a chisquearme El Hugo 04 va a la 6 También el 16, la 06 Son puro 666 Traca del comandante, sabes bien Aquí vengo con él Y hasta donde tope, aunque toque perder Aunque toque perder Es el macabélico No soy el chisqueado Sí, macabélico Macabélico Está chisqueado Chisqui Afirma El chisqueado Le toca el mando a la verdad Del Del récord Del récord Del récord El récord El comando Exclusivo Por al hombre a la verdad Y un saludo de parte de él Para la 0-4 Para el Hugo Para el Bebel a 0-5 Para el 16 Para todos los alfas Para la raza que nunca se desarmó El récord Saludos especiales Para su esposa Y su hija Sus dos princesas Que el récord Nectar Ni cama Como la educa Maulita La educa De repente Les va a parecer el diablo Conle